Música Saludos hermanos, hermanas que el Señor les bendiga Mi deseo es que el amor de Dios Todopoderoso Y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes Bienvenidos a su espacio Un Momento con el Pastor En donde me dispongo a compartir con ustedes Palabra de Dios En esta ocasión el tema general El Pecado Bajo el subtema de la peligrosidad del pecado Y su introducción en la segunda parte Basado en el libro de Números capítulo 16 Versículo 31 en adelante Vamos a orar Santísimo Señor le doy muchísimas gracias Porque usted es bueno a pesar De que sabe que nosotros le fallamos Que pecamos diariamente Ayúdenos a entender a través de su espíritu Acerca de la peligrosidad del pecado Ayúdenos a aprender en esta historia Mi Señor en esta introducción De como este grupo de hombres Se equivocaron Fallaron, fallaron, pecaron Y las retribuciones fueron sumamente graves Para ellos y para sus familias Se lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo Amén y Amén Es terrible hermanos y hermanas La peligrosidad del pecado De como el pecado Destruye Y puede destruir rápidamente A todos aquellos que pecan contra Dios Un grupo de hombres se rebelaron contra Jehová En el capítulo 26 y versículo 9 Lo dice Y los hijos de Eliab Nemuel, Datán y Abirán Estos Datán y Abirán Son Fueron los del consejo de la congregación Que se rebelaron contra Moisés Y Aarón Con el grupo de Coré Cuando se rebelaron contra Jehová Ahí lo vemos claramente Que se rebelaron contra Dios Ellos no se dieron cuenta Que su rebelión Aunque fuese contra Moisés y Aarón Era contra Jehová Dios Jehová Dios a través de Moisés Sentaría un precedente Disciplinario Mortal Para que el pueblo de Israel Aprendiese Se diese cuenta Cuán peligroso Es pecar Contra Dios El grupo de Coré Que pecaron contra Jehová Serían destruidos Rápidamente Como un escarmiento Para que el pueblo De Dios Aprendieran Es lo que dice El texto De número 16 31 Al 35 Dice Y aconteció Que cuando cesó Él De hablar Moisés quiere decir Todas estas palabras Se abrió la tierra Que estaba debajo de ellos Abrió la tierra Su boca Y los tragó A ellos A sus casas Y a todos los hombres De Coré Y todos sus bienes Y ellos Con todo lo que tenían Descendieron vivos Al Seol Al infierno Y los cubrió la tierra Y perecieron De en medio De la congregación Y todo Israel Los que estaban En derredor de ellos Huyeron al grito De ellos Porque decían No nos trague También la tierra Versículo 35 También salió fuego De delante De Jehová Y consumió A los 250 Hombres Que ofrecían El incienso Dios Sembró Un precedente Dios Establecería Ese precedente Para que el pueblo Se diera cuenta Con rapidez Lo grave Que es pecar Contra Dios En el capítulo 26 Y versículo 10 Encontramos Que este castigo Fue un escarmiento Capítulo 26 Del número Versículo 10 Dice La tierra Abrió su boca Y los tragó A ellos Y a Coré Cuando aquel grupo Murió Cuando consumió El fuego A 250 Varones Para servir De Escarmiento Dios Le dio Ese escarmiento Para que aprendieran Acerca de Cuán peligroso Es pecar Contra Dios De cuán peligroso Es el pecado Este castigo Desde luego Hermanos y hermanas No solamente Abarcó Alcanzó A Coré A Onda Tan Y a Virán Sino también A sus Familiares A sus familias Porque Allí Habrían De perecer Juntamente Con ellos Sus parientes Dice El capítulo 16 Y versículo 27 Y se apartaron De las tiendas De Coré De Datán Y de Abirán En derredor Y Datán Y a Virán Salieron Y se pusieron A las puertas De sus tiendas Con sus mujeres Sus hijos Y sus pequeñuelos Eso quiere decir Que en el momento En que la tierra Se abrió Y tragó A Coré Datán Y a Virán También Sus hijos Fueron muertos Tal vez No murieron Los hijos De Coré Porque dice En el capítulo 26 Y versículo 11 Más Los hijos De Coré No murieron Murieron Los hijos De Datán De Abirán Sus esposas Sus familiares Y no murieron Los hijos De Coré Pero el resto De su familia Si murieron El resto De la familia De Coré Si murieron En este Acondecimiento Este acontecimiento De juicio Divino Contra Coré Y su grupo De pecadores Miren hermanos Y hermanas Cuán peligroso Es el pecado Es necesario Entonces hermanos Tener conciencia Acerca de la Peligrosidad Del pecado Porque este Nos puede destruir Rápidamente También A nosotros Que Ni nos dará Tiempo De Recapacitar 250 hombres Que se aliaron Al grupo De Coré De Coré También También Fueron Destruidos Quemados Con fuego Usted lo puede ver Allí en el versículo 35 Quemados Bajo el fuego Del cielo Bajo fuego Divino Bajo castigo De Dios De Dios Y 250 Familias Tenían Tenían Luto Dolor Porque sus parientes Fueron destruidos Por Dios Rápidamente Porque pecaron Contra Dios Ellos no midieron Seguramente Las consecuencias De su pecado Y fueron destruidos En un momento Rápidamente De un día Para otro En un Momento Y ese escarmiento Hermanos y hermanas Está vigente Aún para usted Y para mí Así que hermanos Seamos conscientes De la peligrosidad Del pecado Para que no nos destruya A nosotros También Que el Señor Les bendiga Y que estén bien Música 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 Música